Perú podría perder su partido más importante, el de la educación. Mañana, 15 de junio, se vence el plazo para que el presidente Pedro Castillo observe la Ley 904, ley que aprobó el Congreso para que un grupo de padres de sectores conservadores puedan vetar temas de textos escolares, como si fuera la Santa Inquisición. La teoría del Big Bang explica el origen de ¿qué? No, Dios creó el mundo en 7 días. Pues, existen diferentes métodos anticonceptivos. Por ejemplo, ¿qué? No, la abstinencia es lo único que permite Dios. Te vamos a castigar, docente, por hablar esas cosas. Sí, la Ley 904 permitiría hasta sancionar a los profesores por los temas que aborden con los alumnos. Esta ley se aprobó sin sustento técnico y solo con la opinión de grupos ultraconservadores y religiosos, como con mis hijos no te metas, que están en contra de la educación sexual integral y del enfoque de igualdad de género. Pero no todo está perdido. Diferentes organizaciones por la educación e igualdad a través de Alianzas y Podemos han enviado una carta al presidente para que observe esta ley y siga las recomendaciones de organismos internacionales de implementar la educación sexual integral, pues es un derecho humano que permite disminuir las cifras de embarazos adolescentes y prevenir la violencia sexual. Fue muy triste perder en el repechaje, pero sería aún más triste que el Perú retroceda en la educación de millones de escolares. Está en las manos del presidente Castillo que esta ley no sea una realidad.